Conoce a través de sus vivencias los inicios y el camino transitado por la medicina general integral en Cienfuegos. Y en esa experticia sobre el tema acercó a las esencias del texto el doctor Alfredo Espinosa Brito, héroe del trabajo de la República de Cuba, durante la presentación del libro que reseña la historia así como la evolución de ese programa en el territorio. Escrito por un colectivo de autores que lideró el doctor Rubén Darío García Núñez, entre todos compilaron memorias de casi cuatro décadas de implementada la medicina familiar en la provincia. Lo importante es escribir la historia para que las nuevas generaciones sepan cómo se fundó la medicina familiar y seguir sembrando labros para el desarrollo y esto conlleva a la mejora de salud del pueblo cubano. Eran años en que todo era creativo pero surgieron también con una dirección nacional muy fuerte que nos guiaba y nos orientaba mucho en todos los trabajos y todo el país se desarrolló al unísono pero esta provincia tenía un toque especial. Yo no soy de esta provincia vengo de Villaclara pero esta provincia tiene algo en su interior que hace que todas las cosas se reproduzcan bien y la medicina familiar fue una de las cosas que desde un inicio Cienfuegos fue muy bonito. Cosas que Cienfuegos como provincia impulsó para el resto del país y yo creo que ese fue el objetivo y fue cumplido. Y hoy bueno en este aniversario estamos festejando con una historia escrita esos resultados. Estamos muy orgullosos de los resultados del programa y Cienfuegos ha sido una de las provincias que cada año ha tenido mejores resultados que el resto de las provincias. Nosotros estamos muy satisfechos con la salud de esta provincia y que además ha sido referente para todo el país. Durante el encuentro se otorgó el premio Enrique Barnett a la doctora Inés Domínguez Silva, Lauro que también lo mereció el doctor Rubén Darío García Núñez. De igual manera otras personas fueron reconocidas por dedicar varios años de trabajo al desarrollo del programa de la medicina familiar en el país.